Big Chief, December Salvaje hog асmen sabими テ dissertation ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es la pieza fuerte de la batería y es la pieza que más me gusta por su sensibilidad. Y bueno, el acabado y todo lo que hizo Juanma aquí es un trabajo de artesanía precioso. ¡Saludos amigos! ¡Nos vemos!